La huella de la piel, un podcast de estetic.es con María Velasco. Hay ciertos rasgos que definen a las personas, que las hacen singulares y que son como muy suyos. Por ejemplo, la nariz, los ojos y uno de ellos sin duda es la boca. La boca quizás es de las zonas del rostro en la que más nos fijamos, sobre todo también cuando hablamos con la gente. Nos miramos si tienen los labios un poquito de piñón, si los tiene muy finitos o cómo los tiene. Y quizás por eso cada vez más cobran protagonismo y nos gusta tenerlos muy bonitos y definidos. Hoy en La huella de la piel vamos a hablar de cómo cuidarlos, cómo conseguir su mejor versión y cuáles son las últimas novedades a la hora de tratarlos. Para ello nos acompaña la doctora Natividad Cano, dermatóloga y fundadora de los centros que llevan su nombre. Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno, Natividad, en primer lugar, ¿cuáles deberían ser los tips básicos para que cuidemos los labios y tengan un aspecto sano? Porque al final es una piel muy finita y muy delicada. Bueno, antes de contestarte, me ha encantado lo que has dicho de los labios, porque la forma de los labios, el grosor, el color, tienen un lenguaje oculto detrás. Unos labios más gruesos son más sensuales, son unos labios más finos, más comedidos, más serios. O sea, hay todo un lenguaje detrás de la forma, de la textura, del color. Y efectivamente es una parte de nuestro cuerpo muy definitoria. Cuando hemos estado todos con las mascarillas, la zona de la boca nos mejora, nos embellece, nos da muchísimo carácter, ¿no? Es un rasgo de los pocos que tenemos en la cara. Y sí que es verdad que mientras que la mirada es muy definitoria, la nariz es una parte de nuestro cuerpo que queda, se opera en muchas ocasiones o se modifica para que quede oculta. Es un elemento que lo importante es que no se vea, cuando se ve es porque tiene algún rasgo diferente o que nos llama la atención. Pero sin embargo los labios son fundamentales para besar, para tocar, para sentir. O sea, es un órgano maravilloso. Y hay que tenerlos siempre cuidados, siempre hidratados y por supuesto tratar de que conserven su naturalidad. Entonces hay que ser muy cauto a la hora de hacer cualquier tipo de tratamiento porque si un labio pierde su función fundamental, que es el moverse, ser natural, expresarse, besar, estamos cambiándolo y no nos serviría. Hidratación labial externa e interna. Y siempre disminuyendo y pensando en menos es más. Claro. Además es que si pensamos justo en los retoques en los labios, no es una de estas modas que acaban de llegar. Es algo que viene de lejos, ¿no? Yo creo que todos tenemos recuerdos de los labios tan prominentes que antiguamente se ponían ciertas personas que se les notaba, ¿no? Todo eso ha ido evolucionando, pero sin embargo no han dejado nunca de estar como en el ranking de los cambios o de las modificaciones más requeridas en consulta, ¿no? Yo creo que cuando hablas de ácido hialurónico o de relleno en la gente, o de silicona, ¿no? Que es una palabra que... Sí, como muy antigua, ¿no? Muy antigua. La gente piensa, uy, los labios. De hecho, hay personas y modelos como Esther Cañadas que yo creo que todas las vamos a recordar siempre... Por los labios. Por los labios. Ella efectivamente tiene granulomas, unos labios muy característicos, muy especiales, muy voluptuosos, pero yo creo que no se los toca porque es algo ya tan característico de ella que la dejaría en una mujer totalmente diferente. Y sí que es cierto que el ácido hialurónico a día de hoy está muy de moda, pero antes del ácido hialurónico han habido muchísimos productos más o menos reabsorbibles, más o menos pesados, que han hecho que los labios sean el punto de mira desde hace muchísimos años. Claro. Pues al principio la silicona y verdaderos implantes de silicona todavía en Estados Unidos. Yo estuve hace unos meses rotando con... Rotando los médicos, ya vamos a rotar cuando nos vamos a aprender con nuestro compañero. Con un cirujano plástico facial muy famoso que hacía más de 500 lip-lif al año. Madre mía. Y todavía seguía la gente poniéndose implantes de silicona en Estados Unidos, que es la cuna de la cirugía estética. Sí. O sea que todavía se siguen utilizando muchísimos materiales que hacen que si no se ponen adecuadamente y no se ponen sobre todo en aquel labio que lo necesite, pues altere la movilidad, la expresión y siempre se note. Creo que lo que buscamos en la medicina estética y en la dermatología estética y en la cirugía estética a día de hoy es que no se note que mejoremos sin que nadie nos lo note para no dejar esa huella estética negativa de la que todo el mundo huye, porque a nadie le gusta que le vean mejor por esto o por lo otro. Se ha señalado, ¿no? Efectivamente. Te has hecho algo en los labios. Si pensamos en las pacientes y en los pacientes, que también hay hombres que van a consulta quejándose de sus labios, ¿cuáles son esas principales críticas? Bueno, la deshidratación labial es muy, muy, muy frecuente. Prácticamente todas las pacientes quieren hacerse una hidratación labial, pero tienen miedo. Tienen miedo por el estigma o por la demonización que tiene el ácido hialurónico. Ya. Porque generalmente cuando nosotros hablamos o criticamos, ¿no? Sí, porque siempre en este lado suele ser más negativo que el ácido. Efectivamente, solemos ser más negativos en ese lado. Cuando hablamos o criticamos los labios de alguien es porque se ven mal. Cuando tú ves a una mujer o a un hombre con una sonrisa preciosa, hidratada, bonita, fresca, sana, no piensas que se ha puesto nada. Totalmente. Y no se lo decimos, aunque lo pensemos. Efectivamente, no se lo decimos. Por eso es más crítica, ¿no? Porque tú le puedes ver a alguien con unos labios preciosos y en lugar de alabar, jolines, ¿qué labios tan preciosos tienes? Que probablemente te diga, pues mira, los tengo así porque me hago una hidratación cada seis meses, me hago una exfoliación. Sí, pues ahí nos lo callamos. Pero si le viéramos algo, ¿qué te has hecho, Lola? Dios no, que tienes así como un paquí, un pa allá, o cuando se queda por un lado más subido o menos. Efectivamente, efectivamente. Entonces, estamos sesgados. Es una palabra que se utiliza mucho en la medicina también y en la estadística. Hay un sesgo. Cuando estás en un hospital, pues siempre ve gente enferma, entonces estás sesgado. Lo mismo pasa con la estética. Ya estamos sesgados, la población, porque generalmente cuando se habla de estética es porque se nota algo diferente, algo que nos llama la atención y no nos gusta. Claro. Cuando vemos una cara preciosa, pues no pensamos que tenga nada de estética en ella, pero probablemente lo tenga, porque la estética no siempre cambia. En el 90% de los casos la queremos hacer para mejorar, no para cambiar. Claro. Hablábamos antes de siliconas como el tratamiento más antiguo quizá, ¿no? De los que conozcamos para los labios. Hemos pasado por el ácido hialurónico. ¿Cuál es la técnica a día de hoy más revolucionaria que hay para tratar los labios? La técnica más revolucionaria que hay hoy... Bueno, yo te voy a hacer la mía. Esta pregunta viene con trampa. A ver, a día de hoy el problema que tenemos es que en España la cirugía estética es algo como que todavía no está aceptado. Mientras que en otros países, en otros sitios, está totalmente aceptada y totalmente integrada. En España, ¿no? Algunas cirugías sí, como la rinoplastia, la loroplastia, que son cirugías que están en el top three de las cirugías estéticas, los labios todavía no se conoce cómo tratar. En Estados Unidos, que es la cuna de la cirugía estética, hace cinco o seis años, se empezó a dar visibilidad a una cirugía que se llama Lip Lift, lifting del labio. El lifting del labio lo que hace es recolocar las dimensiones del labio para que sea natural. Y en la mayoría de ocasiones se hace para corregir esos labios que están tratados con hialurónico y se han complicado. Ese lifting del labio se empezó a hacer en Estados Unidos y se empezó a hacer puntero porque todas las corrientes vienen para acá, empezaron a llegar, a mí empezaron a llegar a consultas chicas jóvenes para que les quitaran los puntos. ¿Qué había decías? Se operaran así, pues opero, chicas que vienen a estudiar, a hacer máster, a hacer un máster aquí de finanzas, que se hacen en el Instituto de Empresa. Empezaron a venir para que les quitara yo los puntos porque yo fui de las primeras que empezó a hacer en el mundo dermatológico el lifting del labio. El lifting del labio es una técnica que cada vez está más depurada, aunque es muy antigua, pero aquí en España es muy novedosa. Entonces sí que se podría considerar como la técnica más novedosa para devolver al labio la frescura, la movilidad, la carnosidad, o sea, todas las características de naturalidad que debe de tener un labio y que en muchas ocasiones perdemos por la infiltración de rellenos. La mayoría de rellenos a día de hoy son reabsorbibles, pero nunca se reabsorben al tiempo. Claro, la huella estética. Efectivamente, y existe un efecto acumulativo. Cuando nosotros ponemos relleno en cualquier otra zona de la cara, generalmente persiste en el tiempo y aunque hay una reabsorción, esa parte de relleno residual que nos queda, pues queda ahí implantada sin moverse. ¿Qué ocurre? Que los labios estamos continuamente moviéndolos para comer, para beber, para hablar, para besar, para roncar. O sea, es que siempre estamos moviendo los labios. Y eso hace que el material que hemos inyectado tenga más tendencia a movilizarse y por la propia gravedad a caer. Hacer que el labio pese y se prolongue la distancia entre la nariz y el arco de cupido. Y ese gesto envejece muchísimo porque forma parte del envejecimiento natural, que es que se nos vaya cayendo la cara, pero ocurre de forma precoz en mujeres muy jóvenes, que se hidratan los labios o se volumilizan los labios. Y eso hace que nos envejezca y nos quite armonía nuestro gesto, así como alteración del movimiento. Todo queda más envejecido al no verse la arcada dentaria superior. Y esta cirugía lo que hace es acortar esa distancia con distintas técnicas que ahora cuando quieras lo hablamos y devolver la frescura, la juventud, mostrar la arcada dentaria, la movilidad a los labios. Es una cirugía muy poco invasiva, con unos resultados maravillosos y que cada vez hacemos más. ¿Y cuál es el procedimiento más concreto? Sin hablar de cosas muy técnicas, pero así un poco para que nos hagamos un poco la idea. Hay dos tipos de, bueno, hay muchos tipos de lifting, pero así a día de hoy los dos tipos de lifting labial que hay es el directo y el indirecto. El indirecto es el que permite acortar la distancia labio-nariz quitando una pequeña parte de la piel justamente debajo de la nariz. La cicatriz queda oculta, eleva la zona de la semimucosa y hace que podamos enseñar un poquito los dientes. Vale. Porque aquí, por lo que te hago un inciso, también hay mucha gente que precisamente se infiltra y alurónico en las comisuras, pues para todo esto el tema de que no se le vean las encías, pero eso no tienen que ir reaplicando, con lo cual esto sería una alternativa, ¿no? Efectivamente. Y además, también esta cirugía mejora la sonrisa gingival, que es lo que tú me estás diciendo. Antes la sonrisa gingival se mejoraba con botox, relajaba el músculo rodicular de los labios y el labio bajaba. Claro. Y no se movía tanto, no se contraía tanto al reírse la paciente. Pero a día de hoy, cada vez se pone más yalurónico para que cojas peso. Claro, porque si no al final acaba cayendo. Claro, eso es. Y es de lo que queremos huir. Y también el lip lift permite mejorar la sonrisa gingival porque nos da acceso al músculo rodicular, lo cortamos un poquito, lo coagulamos con el laser CO2, lo más novedoso que hay ahora mismo en la técnica del lip lift. Y eso hace que al reírnos, el músculo no tenga tanta fuerza y no se eleve tanto el labio y no se enseñe en las encías. O sea que también se puede utilizar para la sonrisa gingival. Qué interesante. Por un lado se puede hacer ahí la incisión o incluso para esos labios que ya no tienen forma, que están muy envejecidos, muy modificados por los yalurónicos, la incisión se puede hacer en la zona de unión entre la piel y la zona roja del labio. Vale. Y nos permite aumentar el grosor visualmente y que la forma del labio la podamos hacer un poco como nos guste. Es más natural, con un arco de cupido bonito y simétrico. Claro, un diseño completo, ¿no? Eso es, un diseño completo. Y la cicatriz también queda oculta en la zona de unión entre la piel y la mucosa del labio. ¿Y cuál es el perfil de paciente que recurre a este lifting de labios? Tenemos pacientes, por un lado, muy jóvenes que anatómicamente tienen largo el labio y de siempre han tenido dificultad para enseñar los dientes al hablar y un labio largo que les da sensación de seriedad, sensación, o sea, una imagen más seria, más hostil, ¿no? Y, por otro lado, tenemos las pacientes que han abusado del ácido hialurónico o de cualquier otro tipo de implante no reabsorbible como la silicona, los acrilatos, los polilácticos y demás. Y en ese caso también se utiliza. Generalmente se combinan cirugías de lip-lif con cirugías donde se eliminan los rellenos quirúrgicamente. Entonces, ¿podría ser la alternativa, es decir, en vez de irme aplicando ácido hialurónico en varias ocasiones y que yo tenga que acabar en un lifting de labios para evitar todos estos problemas, ¿me voy directamente al lifting de labios? Sí, si tienes un labio largo. Vale. Pero si no, no. O sea, el problema que tenemos con la cirugía es que los pacientes muchas veces, pues ellos se diagnostican y se eligen su cirugía y van al cirujano para que se lo haga. Sí. Pero no, lo que tenemos que hacer es dejarnos aconsejar. Cada persona es diferente y la calidad médica y estética se le da al paciente cuando el médico está formado y puede recomendarle qué necesita exactamente. Claro. Por ejemplo, tú estás divina. Ay, muchas gracias. Estás estupenda porque al hablar se te ven perfectamente los dientes, tienes unos labios muy simétricos arriba y abajo y luego la distancia del labio-nariz es aproximadamente de un meñique. ¿La verdad? Sí. Entonces yo a mi paciente tengo así como una frasecilla hecha en Instagram para todas las que me preguntan por el link y les digo tú eres del club del meñique, tú y yo somos del club del meñique, donde la distancia entre labio y la nariz es justo la de un meñique. Vale. Si es mayor, que suele ser mayor de 1,5 o 2 centímetros, en ese caso ya serías candidata. Vale. Porque la distancia muy larga disminuiría la visión de la arcada de encender superior y el gesto sería alargado y en ese caso nos vendría bien a cortar. Vale. Y luego, ¿este tratamiento entiendo que es definitivo? Ningún tratamiento es definitivo. Vale. Eso también es algo que no se habla. Porque cuando se hace una cirugía dice esto ya es para siempre. Es algo de lo que no se habla en el mundo de la dermatología, de la cirugía, de la estética. Y fíjate que yo soy todo lo contrario. Insisto muchísimo al paciente en que nada es para siempre. Es verdad que es una cirugía que 8 o 10 años puede durar, como una blefaroplastia. Las rinoplastias sí que son un poco más estables porque es una estructura totalmente inmóvil. Rígida, claro. Rígida, con un soporte cartilaginoso y óseo que la mantiene quieta la nariz, pero aún así también tiene movilidad. No siempre, no en todos los pacientes. Y nuestro cuerpo es dinámico, está en continuo cambio. Entonces no existe ninguna cirugía que dure para siempre. 8 o 10 años es lo que suele durar, pero siempre vas a partir si vuelves a operarte de un punto mucho mejor que el que tenías en vez de operarte. Y una vez que te haces la cirugía, ¿en cuánto tiempo se ven los resultados? Inmediatos. Es una cirugía donde inmediatamente se ven los resultados. Cada vez tenemos más precisión, más técnicas para conseguir una precisión máxima a la hora de realizarla y que la paciente tenga una mínima inflamación y un posoperatorio muy, muy, muy leve y que pueda hacer una vida normal a los 7 o 10 días. Vale. ¿Y algún efecto secundario o el cuidado de los puntos y demás? Hay que cuidar los puntos como con cualquier otra cicatriz, con mucho cuidado y movilizar lo mínimo los labios durante los primeros 7 o 10 días. Claro, porque como cualquier cirugía, cuanto más inmóviles esté la zona, mejor cicatriz. Claro. Yo siempre digo a las pacientes, esto es como si te operan de la rodilla o del hombro. No te puedes ir a correr ni a jugar al tenis. Claro. Tienes que estar en reposo durante un tiempo determinado, como mínimo 7, 10, 15 días para que la cicatrización sea correcta. Es un proceso que dura una o dos semanas y cuanto más inmóviles esté la zona, mejor. Entonces, es muy importante insistir al paciente en no hablar, no reírse, una dieta donde no tenga que masticar, no tenga que comer alimentos que requieran una masticación muy intensa, lavar los dientes con cuidado, mover la zona lo mínimo posible para que cicatrice lo más perfecto que pueda. ¿Y hay alguna persona, algún perfil de paciente que, aunque sea apto para ello, esté contraindicado? Bueno, pues mira, no, no estaría contraindicado ningún paciente puesto que se puede complementar con otras técnicas. Vale. Además del lip-lif, lo podemos complementar con elevación de las comisuras que se llama corner-lif, esta cirugía, con queiloplastia embellecedora que consiste en eliminar esos materiales de relleno no reabsorbible que nos pueden dificultar también la cirugía. Y incluso lo podemos mejorar con rellenos de bajo peso para dar sensación más de jugosidad y de hidratación. Hay otra cirugía de la mucosa que se llama colgaz con avance en VY para avanzar de dentro de la mucosa y de dar más grosor al labio. O sea, se pueden combinar muchas cirugías para conseguir unos labios perfectos y donde no se note que hemos hecho nada. De ahí la importancia del diagnóstico personalizado. Eso es. Entonces, nadie sería no apto. O sea, no hay ninguna característica que nos diga, a esta persona es imposible, tiene una contraindicación absoluta para hacer un lip-lif. Tiene que necesitarlo el paciente y personalizar el tratamiento justo para él. ¿Esta técnica concreta la demandan muchos hombres? Justo cuando ahora estaba hablando en masculino, digo, me tengo que hablar de los hombres. Pues no la demandan muchos hombres, pero sí que se hacen hombres cada vez de forma más frecuente. Vale. Todos conocemos a muchísimos hombres que lo necesitarían. No voy a decir nombres porque no se puede, pero todos esos hombres que hablan y que no se les ven los dientes se beneficiarían muchísimo del lip-lif. Y luego también se hace muchísimo en el cambio transgénero. Sí. Se hace muchísimo esa cirugía. Yo lo hago muchísimo también en hombres que cambian de sexo. En la cirugía transgénero es una de ellas y también lo hago para corregir asimetrías. Claro. No solamente se hace para mejorar el labio estéticamente porque queramos, sino para mejorar una asimetría que puede existir de un labio leporino, posterior a una cirugía de perrinoplastia, que también hace que se desinserten una serie de ligamentos que hacen que el labio baje. Entonces, casi todas las pacientes que han sido sometidas a serenoplastia se pueden ver beneficiadas a los años de un lip-lif porque se le, por así decirlo, se le desinsertan los músculos del labio. Entonces, el labio tiende a caer. Vale. Y hablabas antes, bueno, hemos hablado de muchas chicas jóvenes, pero también has comentado algunas mujeres, ¿no?, pues ya más mayores, ¿no?, que con el paso de los años, pues eso, la gravedad está ahí, no la podemos evitar y entonces también acuden. ¿Cuál es el perfil de persona más mayor que te has encontrado? Todas, todas las mujeres a medida que vamos envejeciendo nos beneficiaríamos del lip-lif porque el envejecimiento nos lleva a el descolgamiento facial. Se va reabsorbiendo la grasa profunda que hace que tengamos colocaditos todos nuestros manos de la cara y todo va cayendo, incluso por gravedad, no solamente por la pérdida de grasa. Entonces, si alarga el labio todas las mujeres, a partir de cierta edad, 60, 65, 70 años, se beneficiarían del lip-lif todas. ¿Y te das con muchos casos de estos en la consulta? Muchísimo. Y además son preciosos porque tengo mujeres que se operan a los 60 años y me dicen Nati, es que no me haya pintado nunca los labios. Fíjate. Si llego a saber que esta cirugía existía, porque en muchas de ellas, claro, ya empezaban a tener el labio largo cuando consultaron y el dermatólogo o el médico estético no le quiere poner hialurónico porque sabe que no es la solución. Claro. Y no saben dónde acudir. Y es precioso ver cómo estas mujeres cambian radicalmente, no solamente el labio, sino su actitud de la vida. Es que pintarse los labios es un gesto maravilloso para cualquier mujer. Te sube el ánimo. De hecho, cuando antes comentábamos lo de las mascarillas es que incluso llevábamos el labio pintado debajo de las mascarillas. Yo lo llevaba así, ¿eh? Sí, sí, yo también, porque al final decías, bueno, me la quito y es como que te ves de otro porte, ¿verdad? Sí, 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 sí. Los labios pintados, la verdad, que te cambian el gesto. Yo soy de las que, si te paso malas noches, me pinto los labios de rojo al día siguiente para verme yo misma bien. Me da igual lo que vean los demás, pero para verme yo más animada. Este es un punto muy importante porque yo creo que hasta hace unos años todo el tema de belleza, de estética, de tratamientos, cirugías, la gente se lo hacía como por necesidad y ahora mismo ya no lo haces por necesidad o demás, lo haces por verte bien contigo misma, ¿no? Es decir, a mí me da igual cómo vean los demás, pero yo cuando me miro me quiero ver bien, ¿no? Por eso es un avance... Brutal. Es brutal y es maravilloso. O sea, que nosotras y nosotros, o sea, que las personas nos queramos ver bien por nosotros mismos, no por nadie. Es que eso es un avance que yo creo que ha revolucionado el mundo. Totalmente. Y hace que invirtamos en nuestra salud, porque antes lo que no se veía pues no nos importaba, pero ahora todos queremos estar sanos por nosotros mismos, no por nadie. Y eso es un avance maravilloso. Y hace que la dermatología, que es a lo que yo me dedico, y la cirugía plástica facial, que cada vez se hace más, pues sea tan enriquecedora, porque estás ayudando. Es muy reconfortante, es maravilloso. Claro, cobra mucho más sentido. No quiero finalizar esa entrevista, Nati, sin que nos des un consejo, un tip para que nuestros labios luzcan perfectos siempre. Bueno, pues mi tip number one es siempre tratar de exfoliarlos. Igual que exfoliamos el resto de la piel, hay muchos labios que se ven un poquito más agrietados, con un poquito de descamación, con pieles muertas, que lo llamamos pellecitos. Y la exfoliación física nos puede hacer que ese labio mejore. Esa exfoliación física es buenísima de realizar por la mañana y por la noche, después de habernos maquillado, incluso simplemente el fotoprotector solar, si no nos maquillamos, que siempre queda algo en los labios, hacer una buena limpieza por la noche. Con eso y una hidratación con cualquier glicerina, pues me da igual vaselina, brillos de cualquier tipo, cremas reparadoras, que hagan que nuestros labios se hidraten en profundidad. En profundidad, tampoco se puede decir porque la piel es totalmente impermeable, pero bueno, una exfoliación física por la mañana, química por la noche y una hidratación. Y cuando empecemos a tener arruguitas en los labios, hacer una hidratación real con hialurónico de baja densidad. Perfecto. ¿Qué significa que tiene baja densidad? Que no pesa. Entonces, este es el que nosotras queremos. Claro, claro. El que no nos deforme nuestros labios. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la huella de la piel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.